En Ohio, ahora podrás disfrutar de la mejor rumba. Llega Diamante Night Club. La única discoteca venezolana en Ohio. Dedicado al país más hermoso del mundo. Lo mejor de toda la buena música. Disfrútala en nuestra gran inauguración. Sábado 18 de mayo, Diamante Night Club. Puertas abiertas desde las 9 de la noche. En el 3024 Sullivan Avenue, Columbus, Ohio. En el 3024 Sullivan Avenue, Columbus, Ohio. Diamante Night Club. Ladies Night Open Door. Las chicas entran gratis toda la noche. Entrada general 10 dólares. Diamante Night Club. Con sorpresas, premios y más. Además, podrás disfrutar con la negra holacatira vestida de novia. La polar de siempre en el sitio ideal. Diamante Night Club. What's crackin' like, my dude? Mi gente está caliente. Latino hasta la muerte. Leo, 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 Leo.